Música Mil gracias al alcalde de Fira que se vincula también con Amasijos que nos trajiste para compartir con todos nuestros antivideles Bueno, viene algo bien surtido que es lo que nos identifica nuestra tierrita que es los famosos Amasijos horneados en horno de leña Ay no, que es esta maravilla Y eso es el sabor, la ropa es especial, viene de toda la variedad de lo que producimos entonces que bueno que puedan probar estos deliciosos Amasijos En la primer Santi Ofrendatón, Fira Vitoja compartió con la familia Telesantiago sus productos típicos, trayendo a la mesa un momento de amistad y fraternidad Este año queremos que nos des a conocer las delicias de tu municipio porque estamos más boyacenses que nunca y tú eres nuestro invitado especial Santi Ofrendatón 2019 Juntos construimos televisión de nuestra tierra Santiago Ofrendatón Gracias.